¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Log Horizon en Takuhoukai, o tercera temporada, como quieran llamarlo. Gente, tengan en cuenta todo lo que les dejo allí escrito, es importante para que puedan sincronizarse conmigo, también en cuanto a los subtítulos que van a haber puestos aquí, en fin gente. Contexto. Yo originalmente vi la primera y segunda temporada de Log Horizon cuando estuvieron en emisión, y después las vi de nuevo mil y una veces por mi cuenta. Por ende, no van a encontrar reacciones a dichas temporadas, porque en el momento en que las vi, ni siquiera se me pasó por la cabeza la idea de video reacciones. Es más, en ese entonces ni siquiera existían las video reacciones a nivel en YouTube, quiero creer. En fin gente, no estoy seguro de eso, pero en fin, recuerdo bastante lo sucedido en la primera y segunda temporada, las vi de vuelta hace unos meses atrás, quiero creer. Y en general, bueno, sé que tenemos de por medio el tema este de los genios, los cuales son bastante problemáticos. No todos necesariamente son muy fuertes, pero el último que enfrentamos terminó siendo un raid, el cual fue espectacular. Veamos qué tipo de problemas causan de hora en más, sobre todo ahora que no podemos proteger la ciudad con aquella barrera que estaba. Gracias al raid que hicimos en Palm, conseguimos el dinero para poder comprar todos los territorios, no sé hasta qué punto, pero cuando menos todo lo que respecta a la zona de Akiva. Por ende, no nos tenemos que preocupar porque la gente de este otro gremio, que no estoy seguro en cómo mencionar, cómo traducir, cómo llamarlo en español o inglés, plant, no sé cuánto, no nos tenemos que preocupar tanto por ellos en nuestro territorio. Pero definitivamente son gente con las que nos vamos a terminar enfrentando. Tuvimos aquella llamada con Kanami al final de la segunda temporada, la cual fue espectacular. No duró mucho, desgraciadamente. ¡Crasty terminó en el server chino! Bueno, ok, es interesante la forma en que se manifestó el efecto del arma de la segunda en comando, quiero creer, del gremio de Krasty, y que lo teleportó a él y al brazo de ella. Bueno, tuvimos toda esa aventura con Kanami. También tenemos que, o sea, ¿cuántos y por qué de los de la Tea Party están del lado que están y por qué se comportan como se comportan? Como por ejemplo, Kazuhiko. ¿Y por qué están de acuerdo en llevar a la gente del pueblo? No estoy seguro cómo lo traducís a español el nombre. Pues ya saben a quién me refiero, a los ex-NPCs. A la guerra. ¿Cuál es el punto de eso? O sea, hacer que ellos se enfrenten y generar caos y quilombo en este mundo no va a generar una forma a través de la cual puedas volver al original, si me lo preguntas a mí, a la tierra original, al mundo. Por ende, no estoy seguro por qué están tomando esas acciones. Dudo que cambie de bando, pero tenemos a aquel Samoner, el del dragón, el que fue caballo y después se teleportó para donde Kanami y todo eso. Que él no lo veo como malvado, definitivamente capaz que a la larga puede ayudarnos. Pero después tenemos a la elfa esa, a Intix, la cual es muy desagradable. Y bueno, tenemos que ver qué onda con el resto, gente. Tenemos la creación de magias de, como se llamaba este rango mundial, las cuales son, traen cambios bastante potentes al mundo. Pero, ¿qué es lo que nos trajo, cómo y por qué a este mundo y de esta forma? No estoy seguro y dudo que lo vayamos a entender en esta temporada. Esta temporada va a estar adaptando, tengo entendido, que un solo volumen de la novela ligera, que es el único que hay disponible de momento. Por ende, no sé qué tan largo sea dicho volumen para extenderlo en 12 capítulos. En fin, gente, estoy muy hype por ver a todos los personajes que tanto amo de vuelta. Pido disculpas si se me olvida algún que otro nombre, pero bueno, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Por favor, no olviden apoyar este video con su like, realmente lo apreciaría. Y sincronícense conmigo, gente. Tres, dos, uno y play. Intro de Fanimation. A ver, uh, estamos en reunión. Estamos. Oh. ¿Por qué? Wow, wow, wow. Pero, ¿por qué es Honesty? Son los que menos han aportado a todo esto. Tiene sentido en parte, pero ¿qué hacer al respecto? Espero que dicha explosión sea simbólica. Ok. ¿Qué hacer al respecto? ¿Quién va a manejar la ciudad? Oh, ¿van a volver a funcionar los Fairy Rings? Ok, vamos a tener internas. Esto se pone preocupante y hype. Wait, estaba Hackblade, ¿no? Hace un momento. ¿Quién va a tener internas? Extraño Database, pero bueno. No es un mal tema este. El tema es bueno, no sé qué tanto pega con las visuales. Wow, 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 wow. Nuevo diseño de Akatsuki. Estoy interesado. A todo esto. Me gustaría alguna mejoría esta temporada. Porque lo que es Love Horizon nunca fue muy impresionante en cuanto a animación. Estaría bueno que Dean logre algo interesante para esta temporada. Estoy interesando en ese nuevo diseño de Akatsuki. Oh, antes. Vamos a ver cómo todo se va decayendo. Oh, 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 eso es muy repentino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿cómo desarrollar algo tan así? Ah, ok. Ok, suena interesante. Oh. Ok, pero ¿de qué forma se van a comunicar con él como tal? Oh. Bueno, van a volver a funcionar. Oh. ¿Hola? Oh, qué raro se siente tenerlos de vuelta. ¿Qué está pasando por allí? Oh. Oh. Claro, ya no teníamos eso. ¿Por qué funcionaban así, no? ¿Se sienten bajo presión? Claro, lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Están limitados en cuanto a... Claro, ¿cómo hacer algo al respecto? ¿Es un poco muy complejo? Te ves flaco, men. Oh, God, Tetra. ¿Cómo estabas ahí? Aunque es tu lugar, lo sé. Oh, ¿más nobles? Oh, God. Tengo miedo por Reilesia. ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Con... ¿Familiar? Oh Oh Por cierto, interesante Okaasan Oh Oh Ella va a sacar el tema del casamiento Todo parece hirviento en popa Por ahora Oh, pregunta profunda ¿Tenés cómo responderla? Respóndele algo, por favor Oh, y lo conoce Querida Sos muy fácil de leer Sos muy, muy fácil de leer Oh Eso es un poco Repentino Sé que la nobleza se maneja así No tienen por qué necesariamente Consultarlo, pero ¡Auch! ¡Auch! Es que... No... Ni siquiera puede argumentarle No quiero... No, no, no puede El peluche ese Ok Estaba más o menos Preparada para que suceda Y otras cosas Estás intentando ser positiva Tiene sentido Todos quieren prosperar ¿Está diciéndole que tome su propia decisión? ¿Está diciéndole que tome su propia decisión? Muy profunda esa pregunta Wow Pero... Anda a decirle que no Y determinarte La determinación está ahí Tienes que ponerla en palabras En el momento y lugar adecuado ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer al respecto? Cuando no vino Lee ¿A qué se refiere con número? ¿A qué te referís? ¿36 qué? Oh Oh, 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 oh Desaparecida como tal ¿Como Kasti? ¿O Claro, eso estoy pensando Oh, God No Habíamos mencionado a este tal Oshima Habrán vuelto al mundo original No sé ¿La luna? Ok Esto se puso muy complejo De una Claro Tiene que ser una aceptación colectiva Muy complicada So, God Voy a tener que ver esto de nuevo Definitivamente Definitivamente Todo apunta a que vamos a terminar metidos en todo esto Demasiado, Karajin, querido Lo hablará Eh Lo hablará A Konakatsuki Si eso ¿Por qué? Ok Va a estar en ella Se ve concernada ¿Qué onda con esto? Lo aprecio, pero Lo que todo el mundo olía o pensaba En base a cómo se llevaban Pero desapareció Kasti Así que No hay mucho que hacer al respecto Pero no por nada Tu madre lo nombró Ya quisiera Y no lo niega Oh yes Oh yes Oh Ok Pero quisieras ¿Será que va a llegar cuando ya es finalmente muy tarde? Kasti ¿O que finalmente va a hablar por ella misma, Lenesia Frente a su madre? Hablamos de nuevo de desapariciones No se le puede decir la verdad A Tenesia Me siento mal por ella No se le puede decir la verdad Claro Todo lo que Shiroi consiguió Ya lo usó Ah ¿Entonces? Claro No son fondos del gremio Sino de cada uno de sus miembros Pero la forma de hablar de Karajin Dice otra cosa I know the feel, Isaac I know the feel, Isaac I know the feel, Isaac Wow, 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 Karajin ¿Entonces? Uh-huh O sea, más o menos ¿No le han dicho? Desgraciadamente tiene su punto Pero también es dudoso, Ainz Vamos a llegar a lo del comienzo del capítulo Vamos a llegar a lo del comienzo del capítulo y tiene sentido porque es como estamos llevándola es un concilio básicamente pero van a seguir dentro de Akiba si no hay mucho que hacer en esa situación no, para nada porque oh god querida, querido no importa ¿seguro? oh oh esperen, esperen wait, como embajador oh ok, le dieron un título noble ¿por qué deseó tomar esa ruta? ¿en qué momento construyeron eso? ok, esta música de fondo no ayuda con la tensión del momento ok, gente sucedió demasiado en este capítulo demasiado hay mucho que rever que tomar nota que hacer conexiones porque si no es difícil de seguir ok Aims va a oponerse a nosotros pero ¿de qué forma? problemas políticos veo venir ¿y qué onda con esas dos chicas peliverdes? ¿cuándo las vamos a conocer? ¿y de dónde salen? habíamos mencionado conexiones entre la gente de Minami y Aims ¿será que para poder optar por su propio camino y tener algo de autoridad se ofreció de embajador de Westoland Westland como se lo pronuncie en Akiva y Westland dobió como una oportunidad para poder meterse algo así, ¿no? ¿queda algo que no sea preview? no, es preview preview no lo voy a ver gente ok, gente ¿qué forma de volver? definitivamente en cuanto a lo que son eh problemática política y relaciones humanas es como si Long Horizon nunca hubiera desaparecido ¿pero cómo resolvés esto de forma tal que que todos estén de acuerdo y satisfechos? tenemos el tema mencionamos el tema de los Fairy Rings desaparecidos pero no desaparecidos de que se fueron a otras partes otras ciudades o que fueron como Krasti transportados a otros servidores sino que desapariciones como tal Kamikakushi ni siquiera sabemos o estamos 100% seguros de que hayan vuelto al mundo real es 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 random eh o se daría la casualidad que esas personas que desaparecieron de casualidad cumplieron condiciones adecuadas para desaparecer volvieron a la Tierra o como mencionamos fueron hacia la Luna onda capaz que desde la Luna están tirando los hilos para que eso suceda habíamos mencionado en cuanto a los genios que los que tienen personalidad como la hermana de Shiroe eh vienen de allí y que son una un tercer bando un tercer lado que también fueron traídos a este mundo lo que sigue siendo un gran misterio en Lord Horizon es quien como y por qué nos trajo aquí que o sea estamos virtualmente aquí solo que tomando la apariencia de los personajes o es tipo que los cuerpos en el mundo real están hospitalizados ahora mismo no sé no estoy seguro no tengo la menor idea no creo que abordemos dicho tema pronto en lo más mínimo por ende no tiene seguro que me lo cuestione ahora mismo pero no deja de ser curioso ¿no? si me lo preguntan a mí eh o sea la situación básicamente con ¿qué fue ese ruido? la situación básicamente con Aims podemos eh tomarla como que lo que estaba intentando hacer no le salió bien lo que propone a la mesa redonda hacer eh no consigue la aprobación de todos los miembros por ende no se lleva a cabo y le frustra le frustra mucho eh mencionó la falta de Krasti aquí Krasti es una figura importante es uno de nuestros más grandes representantes pero no es el rey no es el presidente no es el gobernador para nada eh por ende tampoco aún si estuviera acá tampoco él te puede dar el ok lo cual lo frustra también pero ¿qué clase de poder le da ser el duque o embajador de Westland en Akiva que va a intentar hacer con ese poder y que tanto puede hacer y si si chocamos ¿qué tipo de consecuencias va a haber? porque no podemos tener una guerra civil en Akiva menos entre aventureros porque no llegas a ningún lado porque mueren y reviven no no habría no habría fin a conflictos a conflictos del tipo pílico entre aventureros si me lo preguntas a mí gente esto se puso muy complicado desde el vamos eh se ven cosas interesantes en el opening no sé qué tan largo sea este volumen de la novela ligera como para adaptarlo en 12 capítulos de anime pero bueno gente es todo por ahora no olviden dejar un like confío en que Dean de un buen haga una buena temporada como estudio porque reitero tanto como amo Love Horizon no hay un solo momento en las dos temporadas completas en las que digas oh my god que sakuga que fluidez que animación no 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 hay ni un solo momento que digas espectacular en cuanto a ese tipo de cosas por ende me gustaría que tantos años después tengamos algo así Love Horizon no es un anime o un isekai eh orientado a acción pero cuando la hay que no es siempre me gustaría que sea cool para variar por ejemplo si bien por ejemplo cuando Akatsuki recibió su enseñanza fue super cool eh no o sea no me gustó necesariamente como la utilizamos en la segunda temporada en la pelea contra este ex contra Nerely no me gustó como la utilizamos en el sentido de como la ilustramos o sea no no es que no me gustó que se vean tipo como multiclones de sombras para atacar sino eh que tampoco sacamos provecho de eso en animación en fin no quiero llegar no quiero abondar en esto porque no llegamos a ningún lado simplemente espero que tengamos momentos cool en esta temporada en contraste con la nada que hemos tenido de dicho hype en previas temporadas no me malentiendan por favor amo Love Horizon con todo mi ser el único arco que no me gusta demasiado es el de el grupo la party de los chicos Rundelhaus Minori Toya etc todo aquel viaje para hacer la la magic bag y todo lo que sucedió durante ese arco me gustó pero es el arco que menos me gusta si tengo que ser sincero y no porque ellos sean los que tengan el foco sino por varias cosas de las que suceden eh que iba a decir no nada eso gente definitivamente voy a tener que volver a ver este capítulo y no simplemente volver a verlo tomar nota porque demasiado 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 en fin es todo por ahora no olviden dejar un like nos vemos la próxima chau chau